En Puerto Boyacá, Boyacá, se entregó la iluminación LED del Estadio Ramón Rapelo del municipio. Encontramos hoy con gran alegría inaugurando la iluminación. De verdad que es la iluminación del Estadio Ramón Rapelo, 68 iluminarias tipo LED, lo cual llena de alegría a los futbolistas de Puerto Boyacá, una de las pasiones nuestras. De verdad es muy bueno, muy satisfactorio ver esta gran obra, saludar a la administración anterior que inició este proyecto y nosotros, como lo hemos dicho, lo que está bien lo vamos a terminar y esto es nuestra fe de esto que habíamos hablado. No hemos parado a pesar de la pandemia. Queremos seguir trabajando para que nuestros escenarios estén en las mejores condiciones. Anteriormente la iluminación acá en el Estadio Ramón Rapelo era deficiente, por lo cual la práctica deportiva se veía un poco reducida. Actualmente nos encontramos en un escenario deportivo donde se cumplen con las luminarias necesarias para que los deportistas puedan desarrollar las buenas prácticas en las horas de la noche y puedan disfrutar de esta cancha tan importante que la administración municipal ha mejorado cada día más. En esta noche nos hace entrega de la iluminación del Estadio Ramón Rapelo, que tanto estaba esperando el deporte portugués. Queremos agradecer por este apoyo y esta gestión tan maravillosa que nos hace iluminando nuestro estadio para que quede en altas condiciones y esperamos que se levante esta cuarentena para poder disfrutar y que los muchachos puedan volver al campo y podamos hacer lo que nos gusta, que es el fútbol. Creo que es muy lindo la iluminación y bueno, agradecerle por todo, por todo lo que está haciendo. Quiero darle un agradecimiento por toda la labor que ha hecho en el deporte puertoboyacense y en especial con la iluminación del Estadio Ramón Rapelo. Y seguimos demostrando con hechos reales que no nos hemos quedado en el discurso. Estamos inaugurando, estamos realizando las obras, como se dice por ahí, obras son amores y lo estamos mostrando acá en Puerto Boyacá, es tierra de bendiciones y Puerto Boyacá es primero. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!